¿Quién te ha dicho que me quieras? Yo tus mentiras que incurran a mis heridas Cañita, caña, verá, por tu culpa voy a llorar Cañita, caña, verá, por tu culpa pago mi mal Cañita, caña, verá, por tu culpa pago mi mal Cañita, caña, verá, por tu culpa pago mi mal Yo te quise, yo lo llego, no olvídame de luego Tanto nadar junto al río, para morir en la orilla Tanto nadar junto al río, para morir en la orilla Cañita, caña meral, por su culpa voy a llorar Cañita, caña meral, por su culpa pago mi mar Cañita, caña meral, por su culpa voy a llorar Cañita, caña meral, por su culpa voy a llorar Cañita, caña meral, por su culpa pago mi mar Cañita, caña meral, por su culpa voy a llorar Cañita, caña meral, por su culpa voy a llorar Cañita, caña meral, por su culpa voy a llorar Gracias.